La verdad lo recordamos todavía hoy mucho a Rodrigo y cada vez que veo yo este tape es increíble lo que le va a pasar a usted también porque le ponía una onda y una garra y una energía tan positiva cuando venía acá al programa que quisimos recordar en este extenso resumen de todo lo que ha sido el año 2000 porque la verdad es muy grande porque tenemos tantas cosas que a pesar de que las queremos resumir no sabemos dónde ponerlas todas pero queríamos ponerlo a Rodrigo hoy o que estuviera a Rodrigo porque es un símbolo muy grande, mucha gente que todavía lo sigue queriendo lo sigue amando como si todavía viviera y es que realmente en algún momento uno siente que vive a través de su música, de los recuerdos de la gente y el show que hizo con Waldo el 4 de abril de este año fue impresionante así que esto es lo que vamos a recordar con todos ustedes ¡Llega aquí el show de Waldo! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, la cova! Para mi amorcito Angie Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios y se metió en mi Ese beso que consueño cuando las penas me acechan Me lleva hasta el mismo cielo y a la tierra me regresa Que reza, que reza, que reza Y aunque ella no tenga duda El recuerdo de su ajá me lleva hasta la locura Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida que lo sepa todo el mundo Guadaré, guadaré Guadaré, guadaré, guadaré Guadaré, guadaré Guadaré, guadaré, guadaré Que lo digan en la radio Que yo te quiero de veras Que lo digan en los diarios Y después se van a morir ¡Cómo le va a hueldo! ¡Tineri! ¡Bravo! Volví con toda la onda del verano Más contento que nunca Con más tinta que nunca Y más enamorado que nunca ¡Tineri! ¡Malto! ¡Malto! Una espica se ha traído ¡Te acordás de esta radio! ¡Anda! ¡Escuchá! ¡Cortá la música! ¡No sensiblemente en su línea Nosotros tenemos Con un cuerpo como marca el reglamento Con el saliento De distanciarlo de acuerdo a las molestias Partidos viejos, padre Y va a marcador oficial de la undécima Primero no se... ¡Las carreras son... ¡Las carreras son... ¡Las carreras son... Marcador oficial de la undécima ¡Al armo! ¡Las carreras son... ¡Los burros! Bueno, ¿qué pasa? ¿Eh? La acondida Tineri Si seguía la carta En Palma de los buenos vecinos Que ya viene Traje un amigo Tineri No, no se ponga mal ¡Qué amigo! ¡Traje un amigo mío! Tineri se lo voy a dedicar Para ella que está lejos Para vos, mi amorcito Que me está mirando Me han dicho que Hueldo este año Como está por el Martín Fierro Sí Va a traer todos amigos famosos ¿Quién es el amigo famoso? Dígamelo Dígamelo ¡Las rejón! ¡Las caracas! ¡Las caracas! ¡Las caracas! ¡Las caracas! ¡Las enemigo famoso! ¡Que se llama! ¡Es muy famoso! ¡Es re famoso! ¿De qué provincia es? ¡De... No conozco un cordobés famoso Tinelli es un animal ¿Quién va a cantar con usted? Ro, 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 Rodrigo ¡Rodrigo! ¡Musica, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Y un, fuera! ¡Un, dos, tres! Ya llegó la música que puede Esa de bien con todo a que se mueve Ya llegó la música que puede Somala ya no van a que nunca mueren ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Me dice que soy aburrido, estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto Me dice que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que ahora tengo tus ajas, pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mí ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer canción ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Me dice que soy aburrido, estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto Me dicen que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que ahora tengo tus ajas, pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mí ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer canción ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no lo olvido, no No lo olvido, no, no lo olvido, no, 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 no lo olvido, no, no lo olvido, no, 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 no. ¡Rodrigo en vivo aquí! ¡Hinchada y Belgrano de Córdoba! ¡Ve a la hinchada que ha traído Rodrigo hoy! ¡Qué año, por Dios! Éxito total, explotó todo, volví de vacaciones y es Rodrigo, es todo Rodrigo en la Argentina, ¿o no? El Rodrigazo. ¡El Rodrigazo! No, digamos el Rodrigazo, ¿te acordás lo que pasó con el ministro de Economía que ya ve? Se vino el Rodrigazo, ¿eh? Para bailar un fenómeno. ¡Qué año, maestro, por Dios, todo bien! Muy contento por todo el éxito, porque cómo nos ha aportado la gente durante el 99 y el principio de este año. ¡Impresionante! Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora yo venía a hablar con él porque, loco, tenéis que olvidar, hermano, son cosas que pasan. ¿Son muy amigos, se conocen hace mucho tiempo? Muchísimo tiempo. Es más, en Córdoba capital, él fue profesor de canto mío. ¿A usted? ¡No fui profesor de canto Rodrigo! ¡No, no, no, no! A ver. ¡No, no, no, no! 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 ¡Canta Rodrigo! ¡Estoy vuelvo aquí! ¡Vamos a seguir con el baile! ¡Vamos! A ver, palma. ¡Vamos con las palmas! ¡Eh! ¡Esta es romántica para mi amorcito también! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Inice! El pasado ya las seis, como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. ¡El Dios me guardó! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo! ¡Sí! El pasado ya las seis, como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. ¡Abre, vuelo! Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y el placer. Amado, odian al destino y unos justos carinos y después de los perdidos cada uno a su... ¡Aaah! ¡Sí! ¡Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo! ¡Dejo mis cosas, tú dejas, tu marido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡En un cuarto de usted! ¡Nunca mereces mi amor! ¡Me hice suave al oído! ¡Cómo dejarte si te llevo conmigo! ¡Nunca podido arrancar tu corazón! ¡De mi corazón! ¡Hasta el domingo mi amor! ¡Tal vez volvamos! ¡Aaah! ¡Cómo arrancarte de mi vida no puedo! ¡Nunca podido alejarme! ¡Vencido! ¡Lo que he vivido contigo! ¡Dejo mi esposa, tú dejas, tu marido! ¡Para ganarnos en un cuarto de hotel! ¡Nunca mereces mi amor! ¡Me hice suave al oído! ¡En tu casa! ¡No dejarte si te llevo conmigo! ¡Nunca podido arrancar tu corazón! ¡De mi corazón! ¡Hasta el domingo mi amor! ¡Me devolvamos! ¡Aaah! ¡Para arrancarte de mi vida no puedo! ¡Nunca podido arrancarme! ¡Desví oíste! ¡Rodrigo en vivo aquí! ¡El show de Vino Man! ¿Podemos cerrar con esa soy cordobés? ¿Con ser cordobés vamos? ¡Cerrón! ¡Cerrón! ¡Soy cordobés dale! ¡Y nos vamos a la pausa! ¡Hasta las diez hacemos el show! ¡Ya viene el show! ¡Enseguida seguimos con el show de Video Match! ¡Por todo! ¡De mi corazón la nota córdoba! ¡Vamos! ¡Vamos Rodríguez! ¡Oigan señores! ¡Ole quiero sin contar! ¡Con muchísima emoción! ¡Donde nació mi canto! ¡Ya! 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 ¡Vamos! 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 ¡Quierta! Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.